hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo el gran unboxing de tres figurones de los x-men figuras de marvel legends y en este tripac tenemos a gambit a banshee y a cylock y el arte esta caja se ve muy chévere acá podemos ver a las figuras ahí las pueden apreciar y por este lado tenemos un strip del cómic o mejor dicho cómo se ven las figuras en el cómic grandes detalles muy chéveres estas figuras son de los 60 años aniversarios de x-men y yo ya tengo algunas de estas que tienen este uniforme me encanta eso por eso he decidido coleccionar todas estas figuras por el hecho de que tienen ese tremendo uniforme que se ve muy chévere estas figuras vienen con algunos accesorios gambit ahí tiene su vara cambios de manos banshee tiene cambios de cabeza manos y cylock tiene ahí también algunos cambios de manos y sus poderes entonces vamos a liberar a estas figuras de su prisión de plástico o mejor dicho su prisión de cartón y papel porque esto ya saben son eco friendly plastic free entonces vamos a sacarlas a ver ojalá que no haya problemas uno nunca sabe con estas eco friendly acá tenemos licencias y todo eso y sacamos y ahí podemos ver están ahí las figuras yo creo que se ven completas entonces vamos a sacar a estas figuras de su prisión de cartón entonces acá vamos a empezar con banshee y se ve súper cool creo que tiene buenas proporciones buena pintura tiene esos colores clásicos de este uniforme amarillo y azul y esta figura miren ahí el gran esculpido del personaje banshee obviamente yo lo conozco por obviamente esta es la versión cuando está mayor adulto y miren ahí su cabello también tiene bastante detalle el espelli rojo es un ginger como le decimos acá en eeuu y si esta figura tiene un gran esculpido del rostro de cuerpo y podemos ver los músculos por todas partes está bien detallada y esta figura que tiene sus alas o mejor dicho no son alas obviamente son los que les permite volar ahí cuando hace sus gritos se impulsa y está volando se ve súper cool y estas figuras no tienen mucho relieve o detalle en el uniforme simplemente ahí en lo que son los músculos de los personajes y algunas cosas diferentes obviamente este personaje en su uniforme tiene acá como un cuello acá y otra cosa importante que siempre llama la atención es su cinturón ahí con el símbolo de los x-men y esta figura vamos a medirla entonces está en sus vamos a cambiar acá en en sus seis pulgadas y media es el tamaño promedio de la mayoría de estas figuras de marvel legends entonces qué tal se mueve esta figura a ver esos brazos muy bien sí a ver acá perfecto acá también esta parte las manos a ver esa cabecita la cintura el pecho el pecho el pecho mejor dicho muy bien y la cintura también se mueve se mueve por acá arriba y por acá abajo así por los dos lados se mueve muy bien esas piernas muslo también rodillas double jointed doble articulación acá también tiene doble articulación en los codos así siempre me olvido de mencionar eso mucha gente le interesa eso siempre les parece que es importante a ver acá podemos mover la bota los pies figuras de marvel legends en verdad la mayoría no me decepcionan en las articulaciones entonces deje mostrarle lo que trae esta figura que simplemente trae ahí un cambio de manos tiene las manos extendidas acá lo podemos ver haciendo puños y por último tenemos acá otra cabeza y acá está gritando ahí es donde está haciendo su chillido lo cual le permite impulsarse y volar y también está bien detallado ahí con sus ojos azules ahí con la boca abierta mostrando los dientes haciendo su grito mejor dicho entonces vamos a cambiarle ahí de cabeza y de manos a ver qué tal se ve y acá tenemos al banshee y se ve súper cool así no voy a imitar su grito porque no los quiero dejar sordos pero wow así se ve increíble ahí lo vamos a posar ahí volando ya lo deben estar viendo ahí en esos paradores que tengo son para figuras de NECA o mejor dicho son de la marca NECA tengo algunos también de la marca Hasbro y no, sí, ha quedado bien la figura y se ve muy chévere sí, estoy contento con esta figura de Banshee especialmente porque lo conozco por la película X-Men First Class y ahora acá tenemos a Gambit Gambito, como le quieran llamar, como lo conocen y también se ve súper chévere, súper cool buenas proporciones está bien detallado ahí en el cuerpo por sus músculos al igual que Banshee y a ver ese esculpido del rostro también se ve muy bien, está bien detallado miren ahí su tremenda cabellera ahí el cabello también está bien detallado como les digo también tiene buenas proporciones eso es importantísimo para mí tiene obviamente los colores clásicos azul y amarillo de este tremendo uniforme y por supuesto ahí su cinturón con el símbolo de los X-Men la figura se ve muy chévere en verdad y esta figura está en sus... también 6 pulgadas y media y veamos qué tal se mueve este Gambito a ver esos brazos ajá double jointed, articulación doble se mueve muy bien también tiene la articulación mariposa que el Banshee también la tiene y me olvidé mencionar eso mucha gente también le gusta eso le parece súper importante ahí para hacer ponerlo en diferentes poses a ver esos brazos muy bien cabeza está bien detallada y se ve bien cool el Gambit esta parte sí yo me imagino que es un repintado de la otra figura que salió esta parte siempre me ha gustado del personaje ese detalle ese diseño ahí de su... bueno no es una máscara necesariamente a ver y qué tal se mueve acá muy bien el pecho la cintura acá arribita acá también se puede mover un poquito pero más que todo acá muy bien ahí está bailando él a ver esas piernas perfecto muslo acá articulación doble podemos mover acá la bota los pies muy chévere otra cosa que quiero mencionar y que no me olvidé mencionar con Banshee es esta partecita de acá esta banda que en algunas figuras antiguas esto se mueve y eso a mí me fastidia me vuelve loco y estoy contento de que esta figura ya la tengan ahí pegado igual pasaba con esta banda acá en las botas se mueve eso me frustra entonces la figura está muy bien se mueve muy chévere este gambito ahí con el traje clásico y hablando de cosas clásicas esta figura viene con varios accesorios en verdad tiene ahí su tremenda vara que esta vara también viene en la otra figura tenemos acá su sasho o su man force su cartera de hombre ahí se abre no, no se abre por supuesto viene con un cambio de manos acá para agarrar el arma obviamente acá también lo tiene si lo queremos poner en este en la mano derecha y tiene esta mano ahí con sus poderes clásicos tirando las cartas y este poder este efecto que es para ponerlo en esta mano y acá tenemos a gambit gambito le hemos puesto sus accesorios su sasho su arma y su efecto ahí de de su carta flameando y se ve super cool así se ve un varas ya quisiera yo verme así jajaja está bien chévere acá como les digo su arma y obviamente este accesorio clásico que es sus cartas que las tiras son sus poderes y está flameando muy chévere se ve esta figura yo creo que me está gustando un poquito más que el banshee o me gustan igual no sé entonces vamos a ver qué tal se ve de la otra manera y acá tenemos a gambit y así también se ve un varas tirando ahí sus cartas yo creo no sé si me hubiera gustado que pongan esta mano este efecto en esta mano en la mano derecha para que haya razón de usar esta otra mano aunque si queremos obviamente si solo queremos que esté posando con su vara que la agarre con las dos manos podemos hacer eso yo creo que lo quieren ver así vamos a ver a ver qué tal se ve agarrando su vara con las dos manos tenemos ahí una pose cool entonces acá lo tenemos sosteniendo su vara así también se ve super cool y en verdad es una lástima que su película live action nunca pasó Shining Tatum él estaba supuesto a hacer el papel hubiera sido chévere verlo de esta manera y entonces acá también tenemos a Psylocke y también se ve chévere no tan chévere como las otras yo creo que se va a ver mucho mejor una vez que ya tenga sus accesorios pero ahí está la gran figura también tiene buenas proporciones buena pintura a ver ese esculpido de rostro también está chévere y miren esos labios esos ojos su cabellera ahí morada también tiene detalles relieve sombras buen trabajo y por supuesto acá el uniforme amarillo y azul con el tremendo cinturón con el símbolo de los X-Men ahí la figura no tiene mucho detalle en el en el uniforme ahí en el cuerpo no hay casi nada de detallitos una cosa que me olvidé de mostrar es que acá en el cuello tiene ahí como un detalle hay un poco de relieve y Banshee no tiene eso porque obviamente su traje tiene ahí un cuello y acá está la figura entonces y la vamos a medir está en sus 6 pulgadas y yo creo que ese es el tamaño promedio en las figuras de personajes que son mujeres entonces vamos a probar esas articulaciones a ver esos double jointed el muslo también se mueve la bota acá esta de acá no se mueve acá pero los pies sí muy bien a ver esa cintura la cintura no se mueve pero el pecho sí a ver esos brazos muy bien por ejemplo esta figura de Cylock sí se puede mover acá esta articulación pero esta acá no tiene la articulación mariposa a ver en los codos si tiene ahí double jointed articulación doble y a ver qué tal se mueven esas manos muy bien y vamos a ver si es que fastidia el pelo ahí al mover un poquito como digo estas figuras de Marvel Legends no nos dan muchos problemas en las articulaciones entonces esta gran figura también viene con varios accesorios tenemos acá los efectos de sus poderes tenemos dos diferentes este va con su tremenda espada con su katana muy chévere y también tiene dos cambios de manos ahí haciendo puños y la otra ahí con las manos estiradas ahí para hacerte un karate karate chop como se dice karate chop y acá en estas manos las tiene ahí para agarrar accesorios entonces vamos ahí a ponerle en algunas poses cambiarles de manos a ver qué tal se ve y acá tenemos a Cylock y qué varas qué cool se ve ahí con sus accesorios con su espada flameando por su poder y acá en esta otra mano también con ese efecto de su poder de su energía no sé si me hubiera gustado que esta sea un poquitito más larga ahí para que estén más o menos en proporción con esta katana pero igual está súper cool espero algún día conseguir la versión con el otro uniforme de repente voy a tener que conseguirme la de Mafex ya veremos pero por ahora estoy contento con esta versión porque así se ve súper chévere y el uniforme hace juego con las otras figuras y esa es la razón por la que compré este paquete de tres y el otro paquete de tres y las otras figuras y acá la tenemos en otra pose esta es una de las poses que podemos ver en la caja y también también se ve chévere así la figura con una con su espada en la otra mano con su katana y ahí haciéndote un un karate chop se ve súper cool otro detallito yo había dicho que no hay muchos detalles en el uniforme he mentido pero discúlpenme pero por ejemplo acá en los guantes todas las figuras tienen acá un detallito en esta parte de acá no sé si lo pueden apreciar bien es simplemente hay un relieve una textura un detallito ahí para que la figura no se vea muy aburrida me imagino también lo tiene acá en esta parte de las botas entonces acá está la gran figura de Psylocke definitivamente con sus accesorios se ve increíble se ve súper varas entonces acá tenemos a Banshee al lado de otras figuras una de ellas es otra versión de Banshee es la versión femenina también de Marvel Legends y yo no sé si esta figura es supuestamente de un multiverso o es su hermana su prima ustedes me dejan saber en los comentarios pero esta figura está en sus 6 pulgadas mientras que mi nueva versión de Banshee está en sus 6 pulgadas y media y a la mano derecha lo tenemos al lado de un personaje que también puede volar este es el Red Robin figura de McFarlane Toys Multiverso DC y este Robin está en sus 7 pulgadas entonces acá tenemos a Gambito al lado de dos figuras y una de ellas es la otra versión de Gambito que tengo es la versión con el traje clásico que también se ve muy chévere tiene casi los mismos accesorios y obviamente están del mismo tamaño en sus 6 pulgadas y media y a la mano derecha lo tenemos al lado de Griff personaje de Volver al Futuro 2 esta figura es de NECA y también viene con un montón de accesorios como pueden apreciar tiene un gran diseño muchos detalles esta figura está en sus 7 pulgadas y media obviamente porque está ahí en su hoverboard en un parador se ve mucho más alta pero sí está en sus 7 pulgadas y media estos dos gambitos se ven increíbles no creo que pueda escoger uno que me guste más los dos tienen sus cosas buenas sus cosas malas un detalle muy chévere por ejemplo es que los dos tienen peinados distintos se ven muy cool y como ya había mencionado el pelo está bien detallado y entonces por último acá tenemos a Psylocke al lado de dos personajes femeninos dos personajes muy poderosos a la mano derecha la tenemos al lado de Starlight figura del show The Boys figura de NECA que está en sus casi casi 7 pulgadas y a la mano izquierda la tenemos al lado de otro personaje icónico villana de los X-Men esta también es una figura de Marvel Legends esta es Mystique la versión de la serie VHS esta figura también vino en su caja eco-friendly nada de plástico y también viene con varios accesorios esta Mystique está en sus 6 pulgadas y un poquito más entonces está más alta que Psylocke y entonces acá tenemos a estos tres figurones de los Uncanny X-Men figuras del 60 año aniversario de los X-Men figuras que vienen con ese uniforme amarillo y azul que se ve muy chévere y es una de las razones por las cuales estoy comprando estas figuras la verdad es que las recomiendo totalmente yo creo que las tres me han gustado igual por diferentes razones me encantan mucho las proporciones del Banshee y los rostros que están bien detallados también me gusta lo que vamos a llamar como sus alas que cuando hace sus gritos se puede impulsar y puede volar que puedo decir de Gambito un personaje super cool que viene también con un montón de accesorios chéveres armas poderes efectos también tiene buenas proporciones y por último Psylocke me encantan todos sus accesorios sus armas su katana sus efectos también estoy contento con esta figura entonces si eres fan de los X-Men y quieres completar estas figuras que vienen con estos uniformes los necesitas a todos en tu colección los recomiendo al 100% entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima a la próxima a la próxima